Las torrenciales lluvias registradas durante los últimos días ocasionaron el desbordamiento de varios ríos, esteros y quebradas del Cantón Quijos. Las parroquias afectadas por los derrumbes son Papallecta y Cuyuja. Paul Gutiérrez, comandante de bomberos del Cantón Quijos, manifestó que el represamiento en el Río Blanco fue momentáneo. Gutiérrez dijo que hasta el momento no se ha reportado desapariciones o pérdidas de animales. Un cerramiento construido cerca del río Quijos resultó afectado por el incremento del caudal del agua. La recomendación del representante de la institución bomberil para los propietarios de las fincas en la ribera del río Quijos es que tomen precauciones para evitar hechos que lamentar durante la temporada invernal que se evidencia en la provincia. Los nueve deslizamientos que se han presentado el día de ayer, los mismos que están siendo limpiados por parte de la maquinaria del MTOB y la parte del Consejo Provincial, sé que el día de hoy también viene con maquinaria a apoyar y del gas municipal de Quijos también que ha estado apoyando ayer constantemente. Este martes 20 de julio el COE Cantonal de Quijos se reunió en la ciudad de Baeza para evaluar los daños causados por estos eventos naturales. Segundo Toapanta, Noticias al Día.